Hermano querido, Dios bendiga tu generosidad con este Maratón Cristovisión. 150 empleados que trabajan aquí tiempo completo, tienen su seguridad social, sus prestaciones. Es el deber de una obra que trabaja también en tanto ejemplo de justicia social. Contamos con tu ayuda. Necesitamos cambiar muchos equipos. Todo esto que es la tecnología, hay que cambiar y rotar equipos, computadores, cámaras, hasta se nos han dañado los aires, acondicionas. Necesitamos más de 500 millones para eso. Si Dios bendice tu generosidad y todos los que quieran en torno a la obra de Cristovisión y de Padre Ramón Zambrano, ayudamos con algo, podemos lograr ese objetivo. Dios multiplique tu generosidad. Hoy es 17 de abril, estamos en el tiempo de Pascua, alegres por la resurrección de Jesús. Y miren ustedes, nos unimos a este Día Mundial de la Lucha Campesina. Nuestros hermanos que están en el campo, gracias a ellos, a que labran la tierra, nos dan los frutos para poder alimentarnos, cuidan los animales, nos dan todo. Pero también experimentamos en todos lugares, no solo en Colombia, como los marginamos, los explotamos, les quitamos la tierra y los maltratamos. Entonces eso de la lucha campesina no es un tema de izquierda o socialista o comunista, sino ese deseo de que aquellos que están en el campo tengan las condiciones de vida adecuadas, educación, vías, respeto, posibilidades de salud. No solo las grandes ciudades y si los campos por la violencia terminan vacíos, ¿quién nos va a alimentar? Entonces, por eso esa lucha campesina tiene que ir dirigida no a ideologizarse, sino que de verdad a acompañarlos en esas cosas que son justas en su dignidad. Día Mundial de la Lucha Campesina. Un saludo a todos nuestros hermanos campesinos. El Evangelio de San Juan 6.35.40. Estamos toda esta semana hablando sobre el discurso del pan de vida y las consecuencias que generó ese discurso del pan de vida donde Jesús dice ese alimento que les di no es importante, el alimento verdadero soy yo, soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, si no me habéis visto ni creéis. O sea, Él les dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me coma a mí nunca jamás tendrá hambre. Es un tema muy complicado que para los judíos del tiempo de Jesús no lo entendieron. Digo, está la voluntad del que me envió, que nadie se pierda. Y el camino para que nadie se pierda es que se alimente de mí, crea en mí que soy alimento verdadero. Esto generará muchas, hasta el día de hoy genera muchas dudas e inquietudes. Pero así quiso Jesús quedarse, como alimento verdadero. Por eso, qué bueno que vayamos a la misa y comulguemos. Si eres bautizado, si has hecho la primera comunión, pues ahora de confesarte y de ir a la misa y comulgar. Cada vez que haya una misa uno tiene que comulgar, porque es alimento verdadero. Si deja de comulgar, pues uno está marginándose de la vida eterna y de esa esperanza de que Jesús nos va a resucitar en el último día. Dice, el que me coma y crea en mí tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. En el último día, ¿sí ve? Pues hagamos el esfuerzo. ¿Cuánta gente hizo la primera comunión? Recuerde en este momento el afotico de la primera comunión. Usted todo repolludito, repolludita ahí con el sirio, tomándose el afotico de la primera comunión. Ese era alimento de vida eterna. Y ahora ya usted cuajoncito, ¿por qué no se alimenta de Jesús? Pídale al Señor que le dé esa gracia para que tenga vida abundante. Señor, danos fe en tu amor, en el amor a la Eucaristía presente, presencia real que es alimento verdadero. Y bendícenos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.